Vamos a recibir a la danza de elegido purísima en las fiestas patronales del señor San José He elegido el cambio ¡Étale! ¡Qué milagro! Puro pollito, puro pollito, todo de amarillo Una característica muy especial en las danzas de pluma de elegido el cambio Es una fila de color amarillo, la otra fila de color verde En sus estaldas cortan la imagen del señor San José Danza de matlachina en los traviesos del señor San José Vamos a recibir a la danza de matlachina en los traviesos del señor San José El señor San José de elegido purísima, municipio de Matamoros ¡Ah, los tozón del cambio! ¡Ah, los tozo! ¡Mira, los tozón entre! ¡Mira, los tozón entre τα que peña! Gracias por ver el video. 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 Gracias.